¿Te has preguntado alguna vez cómo los millonarios logran mantener sus bolsillos llenos de ingresos constantes? En este emocionante video, vamos a revelarte los secretos de los millonarios promedio y cómo diversifican sus fuentes de ingresos para alcanzar el éxito financiero. Continúa viendo hasta el final y descúbrelo todo. Comencemos. Apuesto a que has escuchado a menudo que el millonario promedio tiene un promedio de tres flujos de ingresos que fluyen constantemente en su bolsillo, pero si no lo hiciste, eres bienvenido. Sin embargo, la persona promedio solo tiene un flujo de ingresos que casi no desperdicia. Resulta ser su trabajo. Mientras que tus abuelos tal vez hayan podido sobrevivir con una sola fuente de ingresos en los últimos años, es casi imposible en los tiempos en que vivimos. En el video de hoy compartiremos contigo los siete tipos de ingresos. Los millonarios promedio tienen y le dan consejos sobre cómo usted también puede tenerlos. Ingreso del trabajo número uno. El ingreso del trabajo es dinero que se gana trabajando o dedicando tiempo a un proyecto. Esto podría ser ganancias de su trabajo, salario por trabajar para alguien o pagos de contrato. También resulta ser el más común. Fuente de ingresos. En general, el ingreso del trabajo resulta ser la base de todos los millonarios que se han hecho a sí mismos. Estas ganancias les dan el impulso que necesitan para buscar otras fuentes de ingresos que discutiremos más adelante mientras sostienen sus vidas. Encontrará que la mayoría de los millonarios son directores ejecutivos en varias empresas, lo que no significa necesariamente que sean propietarios de la empresa, sino que están empleados para trabajar en ese puesto, ya que los ingresos del trabajo de una persona normal pueden provenir de su trabajo o incluso de trabajar por cuenta propia. Antes de seguir explorando estas estrategias para el éxito financiero, te recordamos que si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal y dale me gusta a este video. Tu apoyo es fundamental para que podamos seguir compartiendo contenido valioso contigo. Además, sigue viendo para no perderte ni un solo consejo que puede cambiar tu vida financiera. Si has llegado hasta aquí recuerda comentar la frase, ingresos millonarios abajo en la cajita de comentarios. Continuemos. Siempre tenga en cuenta que el trabajo se refiere a un poco de quiebra, es decir, lo que puedes ganar con ellos solo es suficiente para tus facturas y para mantenerte a flote también hay un máximo en lo que puedes ganar con los trabajos, ya que dependen de la capacidad individual, por ejemplo, solo tenemos veinticuatro horas al día si consigues un trabajo con un máximo. Salario de treinta pesos la hora trabajando diez horas al día solo puedes ganar trescientos dólares. No hay manera posible de trabajar más de veinticuatro horas al día y aumentar tus ingresos entiendes lo que quiero decir este tipo de ingresos te limita en tiempo y capacidad. No podrá aumentar su producción como una sola persona porque solo puede hacer una cantidad limitada en un día. Además, esta fuente de ingresos tiende a ser el impuesto más alto con una tasa impositiva promedio del 40% en los Estados Unidos, por ejemplo que significa que casi la mitad de sus ingresos irá al gobierno. Hay. La mayoría de las personas se conforman con sus trabajos y sus salarios crean una zona de comodidad que les impide alcanzar su máximo potencial. Una vez que se crea la zona de comodidad, se conforman con su sueldo y cualquier cosa que supere eso será pagado con sus tarjetas de crédito, creando así más problemas. Es casi imposible convertirse en millonario solo con el sueldo de su trabajo a menos que invierta sabiamente y adquiera las otras fuentes de ingresos que compartiremos con usted en un minuto. Ingresos de ganancias número 2. Esto se refiere a las ganancias adquiridas de vender un bien o servicio por más dinero del que cuesta fabricarlo. Esto puede ser a nivel de distribución mayorista, minorista o de fabricante de bienes. Hoy en día, es tan fácil crear este canal de ingresos con las herramientas disponibles en línea que puede comenzar con una pequeña inversión o grandes cantidades de capital, dependiendo de los fondos disponibles. Este flujo de ingresos requiere que uno adopte una mentalidad empresarial al principio, puede llevar mucho tiempo antes de comprenderlo todo, pero con el tiempo es muy gratificante, ya sea que elija hacerlo en línea o físicamente. Las ganancias como flujo de ingresos realmente pueden aumentar sus ganancias y convertirlo en millonario en poco tiempo. Sin embargo, esto es riesgoso y hacer un movimiento equivocado puede generar muchas pérdidas. Para evitarlo, asegúrese de investigar mucho sobre los productos o servicios que desea. Desea vender, contratar consultores expertos para que lo guíen a través del marketing de desarrollo de productos y, finalmente, garantizar que los fondos se administren en consecuencia, especialmente durante el primer año. Dicen que la mayoría de las empresas cierran durante el primer año de operaciones. Una de las principales razones detrás de esto se debe a problemas financieros. La administración usa aplicaciones o incluso contrata a un contador o administrador financiero adecuado si hay capital disponible para garantizar que esto no le suceda a usted. Para muchas personas, los ingresos por ganancias y los ingresos del trabajo son las únicas fuentes de ingresos que saben, tienden a olvidarlo. Hay otras 5 fuentes viables que pueden hacerles ganar mucho dinero. Espero que estés tomando notas. Vamos a continuar, vamos a hacer el tercer ingreso por intereses. Ahora bien, esta no es una fuente de ingresos común, pero nuevamente, los millonarios no son tan comunes. Esta ganancia proviene de los préstamos. Dinero a cambio de algún interés, esto podría ser ahorrando dinero en el banco a través de letras del tesoro entregadas al gobierno o prestándole a alguien dinero que realmente no recomendamos. Resulta ser una de las fuentes de ingresos más seguras, pero tiene un inconveniente debido a que la tasa de retorno también es la más baja, la tasa de interés podría estar entre 1 y 5%, lo que la hace la menos atractiva. Sin embargo, no descarte todavía esta fuente de ingresos no necesita que usted participe activamente en la inversión, lo que la convierte en una gran fuente de ingresos. Como fuente de ingresos pasiva, también resulta ser la menos riesgosa. La mayoría de la gente duda de este flujo de ingresos, pero cuando se considera el poder de la capitalización y el hecho de que realmente no necesita que usted haga nada, puede superar fácilmente a los dos primeros flujos de ingresos. Como se mencionó anteriormente, también es el canal menos complicado para ganar dinero y uno de los más seguros. Gracias por unirte a nosotros en este viaje hacia el éxito financiero. Esperamos que hayas encontrado este video informativo y útil. Si quieres seguir aprendiendo y mejorando tus finanzas, no dudes en explorar nuestro canal para más contenido valioso. No olvides suscribirte, darle like y compartir este video con tus amigos y familiares. Juntos, podemos trabajar hacia un futuro más próspero. Hasta la próxima y sigue persiguiendo tus sueños financieros.